El final del nuevo capítulo del manga de Shingeki no Kyojin nos dejó a todos con más preguntas que respuestas. En este video te explicaré una de las teorías más interesantes relacionadas al último capítulo del manga de Shingeki no Kyojin, el capítulo 100, en la cual te explicaré quién es el verdadero usuario del titán martillo de guerra, suponiendo que Willy Tibor haya muerto a manos de Eren. Ponte cómodo que comenzamos con este video. Por cierto, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones que el trailer de la tercera temporada podría estar cerca. Y también quédate al final que tengo un regalo para ti. El final del manga número 100 de Shingeki no Kyojin fue realmente impactante. 100 capítulos de manga es una barbaridad, y Hajime Sayama nos dejó impactados a todos con esas páginas finales, desde Willy anunciando una guerra, hasta el diálogo de Eren antes de transformarse en titán para destruirlo todo. Desde el comienzo, la aparición de Willy Tibor generó muchísimas dudas, ya que el noveno poder titánico, ese que jamás había sido enseñado en el manga, por fin aparecía. Se nos contó brevemente durante el manga 95 acerca de la familia Tibor, y como estos, son considerados los héroes de la gran guerra de los titanes ocurrida hace 100 años, junto con la figura de Eros, un marleano que derrotó al demonio de la tierra, y terminó también con la guerra. La duda de que si Willy Tibor era realmente el usuario del titán martillo de guerra estaba presente, desde el momento en el cual le preguntó al sargento Theo Magath si podía adivinar quién era el usuario del titán Warhammer. Aunque Willy Tibor afirmaba que él vio las memorias de dicho titán, esto no convencía del todo, y en la plática vista en este capítulo del manga, Willy Tibor habla acerca de sacrificar su vida, obviando que no posee la capacidad para regenerarse, y por tanto, no es un titán cambiante. Simplemente es el líder y voceiro de la familia real Tibor. Pero en este caso, ¿quién es realmente el titán martillo de guerra entonces? ¿Dónde está él? Bueno, en este caso también podría ser usuaria. Te presentaré a continuación quiénes podrían ser. Número 1. Un soldado de la guardia real. Durante el manga 98, cuando Theo Magath va a visitar a Willy Tibor, podríamos observar que está bien resguardado por guardias reales, pero uno de ellos en específico llama la atención, y es el que le abre la puerta a los altos mandos de Mare. Este guardia real es bastante alto, y guarda un gran parecido con la forma del rostro del titán colosal. Solo hay que compararlos para poder apreciar este gran parecido. Que un guardia real de suma confianza para la familia Tibor tenga este poder titánico es bastante factible, debido a que es menos propenso a sufrir algún ataque o algún secuestro de este poder, en caso de que alguien quiera atentar contra Willy Tibor o hacerse con el titán martillo de guerra. Y además, podría servir para rescatar a los Tibor y su familia al transformarse y resguardarles. Esto se basa en que el guardia real siempre está escoltando a la familia Tibor, incluso se encuentra en el escenario mirando desde lejos cómo ocurre el discurso de Willy Tibor, preparado como si algo pudiese ocurrir. Aunque esto nos lleva también a la chica número 2 o usuario número 2 que podría tener el poder. 2. También en el manga 98 podemos ver que en el núcleo de la familia Tibor se encuentra una especie de sirvienta. Comento que es una sirvienta porque al fondo se puede apreciar que hay otra con la misma ropa cuidando a los niños pequeños de la familia Tibor. Esta sirvienta realmente sería casi indetectable como un titán cambiante y menos como el titán martillo de guerra. Y al igual que con el soldado real, específicamente se encuentra en el escenario, mirando y esperando a que algo suceda durante el discurso de Willy Tibor. Ambos, tanto la sirvienta como el soldado real, parecen estar ahí con un propósito en específico que es transformarse al momento de que ese algo suceda. De ser acertado que uno de estos dos tenga el noveno poder titánico, estaríamos por fin ante la revelación del último titán cambiante que veremos en la serie. Sin duda, es una teoría bastante interesante. Pero dime, en la caja de comentarios, ¿qué piensas? ¿Es alguno de ellos o Willy Tibor es realmente el usuario de dicho titán? El regalo es un volumen número 22 de Shingeki no Kyojin completamente en español por Panini Manga. Para participar, únicamente tienes que ser de la República Mexicana, debido a que el envío va a correr por mi cuenta, así como el precio del manga. Estar suscrito al canal y también a Kakashi Vine, tener tus suscripciones de manera pública para que pueda ver que efectivamente estás suscrito a mi canal y seguirme en alguna de mis redes sociales, ya sea Twitter con kh0800, guión bajo, también en Facebook, Kakashi Loquendo e Instagram, jpuerto rm. Y el requisito más importante es, el que adivine mi segundo nombre y lo ponga en los comentarios, se lleva el volumen 22. Tienen hasta el 22 de Enero para participar. Que comience. Gracias.